Bueno, en primera instancia tenemos que notar que se ha realizado una farsa en relación a unas elecciones internas de este partido, toda vez de que sabemos que el propietario de esta organización política es el señor Johnny Fernández. Por el otro lado se tiene de que habla de alianzas, pero los cruceños que hemos visto su nefasta actuación en relación a distintas temáticas, hemos evaluado que su única alianza es con Luis Arce y con el masismo, su alianza es con quien es el verdugo de Santa Cruz, entonces nos llama severamente la atención que busque llevar adelante el posicionamiento de una próxima candidatura cuando sabe que en Santa Cruz se le va a decir no a un abusivo y a un nefasto que ha hecho alianzas con quien persigue a los cruceños. Se convierte en otra farsa toda vez de que en el transcurso de su gestión ha tenido un sinfín de movilizaciones de los sectores en su contra, entonces acá vemos que evidentemente este señor está desesperado buscando sacar la cabeza y sacar las narices para no quedarse sin una próxima candidatura y seguramente está buscando coquetear con ciertos sectores del masismo que seguramente se quedarán sin siglas. ¿Se descartaría una posible alianza con comunidad ciudadana? Totalmente descartado, eso es una falsedad y debemos dejar en claro que comunidad ciudadana no negocia ni pacta con corruptos, delincuentes y abusivos con la ciudadanía. Evidentemente es una etapa prematura, lo hemos anunciado en un sinfín de oportunidades, sin embargo lamentablemente hay algunos que están en la búsqueda desesperada de poder tomar protagonismo y hasta la静ada de poder tomar 처럼 se plantea estamicible timbre.